Vemos evidencia contundente de que el núcleo terrestre ha estado rotando más rápido que la superficie, pero alrededor de 2009 se detuvo, dijo el geofísico Song Xiaodong de la Universidad de Pekín en China. Uno de los autores de un nuevo estudio publicado el 23 de enero del 2023 en la revista Nature, GeoScience, el núcleo terrestre es uno de los componentes más misteriosos de nuestro planeta y con frecuencia aparecen investigaciones sorprendentes. Esto no es un presagio del apocalipsis, pero sí podría influir en la velocidad a la que gira la Tierra. Los leves cambios en la duración de sus días y su comportamiento magnético. Es difícil estudiar el núcleo con precisión, pues se encuentra a más de 5.000 kilómetros bajo nuestros pies. Lo poco que sabemos proviene de medir pequeñas diferencias en ondas sísmicas generadas por terremotos y explosiones nucleares. El rey David dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. No podemos alejarnos de Dios y lo mejor es que Él quiere estar cerca de nosotros. Búsquelo y lo hallará.